¡Se lleva en la caja! ¡Matad al portador! ¡Reconocimiento de la... ¡Coged esa caja de nédula! ¡Están recuperando la caja! ¡Matad al portador! ¡He destruido su blindaje! ¡Caja disponible! ¡Le he cargado su blindaje! ¡Se lleva en la caja! ¡Matad al portador! ¡Coged esa caja de nédula! ¡Me he cargado su blindaje! ¡Estamos recuperando la caja de nédula! ¡Proteged al portador! ¡Bomba planeadora enemiga! ¡El enemigo nos amistralla! ¡He cargado su blindaje! ¡He destruido su blindaje! ¡El enemigo ha lanzado una bomba planeadora! ¡Caja de nédula disponible! ¡Se acerca una máquina de guerra enemiga! ¡La caja ya es casi nuestra! ¡Proteged al portador! ¡Caja disponible! ¡Estamos recuperando la caja de nédula! ¡Proteged al portador! ¡Lanzamos cohetes de nédula a la base enemiga! ¡Lanzamos cohetes de nédula a la base enemiga! Es nuestro momento, seguid concentrados He destruido su blindaje Me he cargado 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 su blindaje